Dos personas heridas dejó una balacera que se registró en las últimas horas en el barrio Castilla La Esperanza. Las autoridades investigan los hechos. Todos los detalles en esta emisión de noticias. Pasajeros de un bus fueron atracados en el barrio Cabañas de Bello. En la acción un escolta dio muerte con su arma de dotación al presunto ladrón. Un dirigente que lleve a la Universidad de Antioquia a figurar en estándares internacionales es lo que busca el gobierno nacional en el nuevo rector de la institución de educación superior. Con la inauguración de la sede Eduardo Correa de la institución educativa Antonio Roltán Betancur de Tarazá y un balance positivo de la educación en el Bajo Cauca culminó la ruta de la calidad educativa en esta región. Reconstruidos seis kilómetros de vías terciarias en Pueblo Bello con regimiento de Turbo, las obras beneficiarán a 127 familias. Comunidad de Guarne desesperada porque hace tres semanas no tiene servicio de agua. En instantes les contamos la historia. Y en deportes, Atlético Nacional y Envigado se vieron las caras por primera vez en el Polideportivo Sur en el 2015. En la clásica Héroes de la Patria, Wilson Cardona se coronó campeón. Y al cierre, hasta el 27 de marzo los cinéfilos podrán disfrutar del ciclo de cine La Vida en las Letras en la Biblioteca Pública Piloto. Una variada oferta de eventos culturales en Medellín para que usted se programe esta noche y mañana. Al cierre les contamos. ¡Gracias!